Así como ustedes lo mencionan, buenas noches, Melisa, Alejandra, pasaron 24 días para que regresaran los congresistas hasta el Parlamento Hondureño. Vean qué emoción para muchos compatriotas, sin duda alguna. Vamos a mostrarles cuál es el escenario de la Cámara. En este momento hablamos de nosotros, brevemente vamos a escucharlo. Se ha comprometido con donaciones que ascienden casi los 250 millones de lempiras, 10 millones de dólares. Muy agradecido al gobierno de Estados Unidos, en nombre del pueblo hondureño y a toda la comunidad internacional que se sigue sumando. Así que yo creo que se merece un fuerte aplauso. Tiene la palabra la congresista Carla Díaz. Así como ustedes lo acaban de escuchar en este momento, al retorno hasta el Congreso Nacional, algunos temas se han discutido, entre ellos este que es sumamente importante para todas las fuerzas políticas y por qué no decir para la población en general. La idea de poder poner recursos sobre la mesa para poder ayudar a los compatriotas danificados por el paso de la tormenta Sara sobre el territorio nacional. Tal y es que, si bien desde la Secretaría de Gestión de Recursos y Contingencias Nacionales, se emitió un informe sobre todos los daños que produjo el fenómeno meteorológico en suelo hondureño. Este informe ha sido leído el día de hoy por el diputado Marco Ayud Girón. A raíz de eso han surgido una cantidad considerable de opiniones. Sin embargo, hasta el momento desconocemos la cifra exacta porque no se ha mencionado de cuánto sería que podría aprobar el poder legislativo en concepto de ayuda para todos los compatriotas que han sido perjudicados por el paso de la tormenta tropical Sara. Otros puntos importantes, compañeras, que se han abordado esta noche y es que desde la propia Corte Suprema de Justicia se ha enviado lo que fue la resolución del pleno de magistrados referente a lo que sería la inconstitucionalidad de la sede. ¿Con qué objetivo se ha mandado una copia de la sentencia emitida simple y sencillo que la misma pueda proceder a ser publicada en la Gaceta bajo instrucción del poder legislativo? Esos dos aspectos son los únicos que se han discutido esta noche en el Congreso Nacional. Minutos antes se dieron acciones, algunas peticiones por parte de las fuerzas opositoras. Nosotros, con amplia presencia informativa desde este poder del Estado, pues hemos recapitulado todos estos detalles y obviamente en el transcurso de esta emisión informativa estaremos compartiendo y escuchando algunas opiniones referentes a la petición emitida esta tarde por parte de la bancada nacionalista al jefe del Estado en el conjunto. De momento es lo que les puedo informar. En los próximos minutos quizás podamos establecer un nuevo enlace informativo, compañeras. Gracias por ver el video.